Ahora sí, partimos, muy buenas noches, muy buenas, muy buenas, dependiendo a qué hora esté viendo esto, ¿no? Muy buenas, un saludo. Estamos partiendo esta unidad, sistemas constructivos, que tiene que ver con ya la última patita de la mesa, de estos cuatro pilares que nos propone NFPA 1033, en relación a la concepción de la información que debería tener un investigador de incendios. Como siempre, indicaciones de seguridad, aunque suene majadero, es un tema súper importante, que tenemos que estar muy atentos y al pie al respecto, así que, por favor, todas las personas que reciban esta charla, o estén compartiendo esta información, hágalo de manera segura, hágalo en un entorno seguro, hágalo respetando las normas sanitarias, y eso, condición para esta charla. Seguimos. Mi nombre, Heriberto Moreira, para servirle, su colega, ni más ni menos, un igual. El día de hoy, quiero mostrarles esta última, primero voy a partir desde esta patita, vamos a irla luego desmenuzando, ya que vamos a hablar algunos temas interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar del capítulo 7, sistemas constructivos de NFPA 921, 2021. Y también vamos a hablar, estamos hablando ya, de NFPA 1033-2022. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de los tipos de construcción que nos presenta NFPA 921, es un capítulo 7. También vamos a hablar de algunos sistemas de protección y control contra incendios. Vamos a ver algunas diferencias básicas. Estamos claros de que aquí hay gente que maneja el tema. De hecho, los vamos a dejar invitados a un curso gratuito, que tenemos que es un curso que se llama curso de inspectores, donde tocamos estos temas de protección, prevención, etc. Yo, profesionalmente, me ha tocado formar los inspectores en Ecuador, que son las personas que aplican la ley de protección contra incendios. Entonces, esa experiencia me ha servido mucho para fortalecer justo los puntos que los compañeros necesitan para hacer su trabajo. Así que, vamos al grano. Aquí, por ejemplo, está, bueno, está la pata completa. Ahora vamos a empezar a desmenuzar. Y esta patita está también dividida en cuatro secciones, subdividida en cuatro secciones. La sección 1A sería S, tipo de construcción. Reconocimiento de las diferentes clasificaciones de la construcción de edificios. Hay que tomar en cuenta de que depende mucho de los entornos, depende de las jurisdicciones, y también cómo influirán las características del edificio en el crecimiento de la propagación del fuego. Esas son las características de los tipos de construcción. Sistemas de protección contra incendios. Protección contra incendios pasiva, activa. Cómo influye en la dinámica de fuego. Por ejemplo, de manera muy general, ¿alguno de ustedes, compañeros, me puede indicar cuál es la diferencia entre protección activa y protección pasiva? La protección activa, Heriberto, buenas noches a todos. Muy buenas. Sería la que es utilizada al momento de iniciado el incendio. Y la protección pasiva es la que está como método de protección contra incendios. Por ejemplo, lo que serían los muros cortafuegos. Ese es un tema que hoy lo vamos a afinar mucho. Porque lo vamos a ver. Tiene que quedar muy claro. Como usted sabrá, colega, este es un tema que no todo el mundo tiene claro. Entonces hay que dejarlo muy claro, y lo vamos a dejar claro, abuelísticamente, según las reglas de nuestro curso. Vamos a hablar también de cómo reconocer y recopilar los datos disponibles en los sistemas de protección contra incendios. En realidad lo vamos a nombrar. Cómo evitar el expolio o la expoliación, o la expolación, como dicen los gringos, al examinar y documentar los sistemas y prevenir pérdidas de datos volátiles. Las diferencias entre los dispositivos de iniciación y notificación. Sistemas de manejo de humo. Cómo documentar los sistemas y su activación. Cómo identificar cuando dichos sistemas funcionan o no con las funciones previstas. Por ejemplo, identificar cuando una bocina o parlante funcionó o no durante un incendio. Eso se ve por la marca de humo que queda alrededor de la misma. Cómo identificar cuando, bueno, en casos de falla de conocimiento, de los pasos a seguir para comprender la causa, de falla comunicarse con un experto en la materia. Esto es algo que vamos a ver recurrentemente durante este capítulo. Porque hay muchos temas dentro de los sistemas constructivos en los que tenemos que naturalmente pedir ayuda. No somos expertos en este tema. Bueno. Nota que tiene que ver con el examen y análisis de documentación de los sistemas de protección contra incendios. Podría requerir asistencia de un profesional. Como les dije, esto va a ser bastante recurrente durante la presentación. Creo que pensar en que un investigador de incendios deba familiarizarse con las normas de protección contra incendios es algo natural y necesario. Como les dije, hay muchas razones para tomar el diplomado de NFPA o para estudiar las normas NFPA o para certificarse NFPA, ya que hay certificaciones reales, estupendas, no inventadas como otras, que te pueden ayudar un montón. Entonces, por ejemplo, de pronto un instalador quiere acceder a la norma NFPA 13 porque quiere hacer instalación de redes de rociadores automáticos. O tal vez un proyectista quiere incluir estos criterios dentro de su proyecto. O, no sé, un bombero quiere aprender esto por temas de infección. O un investigador de incendios quiere aprender el tema por temas que incumben directamente a lo que él hace, ¿no? Que es la investigación contra incendios. Electricidad y sistemas eléctricos. Diseño de la función, los componentes de los sistemas eléctricos residenciales. Hay mucho, mucho mito con el tema de los fuegos eléctricos. Y hoy también vamos a tocar el tema. Hemos conversado aquí con un compañero sobre el tema eléctrico más profundamente. Pero hoy lo vamos a hablar de manera general y nos vamos a dar cuenta de que el tema es claro, de que no hay que confundirse y no hay que darle vuelta y que cuando, una premisa, cuando el fuego es eléctrico, es inevitablemente eléctrico. O sea, me estás hablando de que es muy claro. Es muy claro cuando es eléctrico. Y vamos a hablar de ello. Así que no trate de poner causa eléctrica sobre los datos. Esto es muy común. Recuerde que el incendio eléctrico se utilizó por muchos años como un comodín. Recuerde que el que exista una mala conexión eléctrica preexistente no quiere decir nada. Nada. Esa preexistencia no quiere decir nada. A usted le hablan los datos. Recuerde, de hecho, antes de seguir, me gustaría hacer un stop y mostrarles un video que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Si me lo permiten, está en inglés, pero está traducido. Por favor, atención. ¿Qué causa de un fuego eléctrico? Un circuito corto es la causa más común. Puede ser preventiva con un circuito de romper o un fuso. Un currón de deslizamiento es otra posibilidad. Puede ser preventiva con un dispositivo de protección de la tierra. No. es la otra causa. A surge arrester puede evitar tu hogar de estupido por la luz. Electrón de deslizamiento de la tierra también puede ser causado por localizados electricos por la luz. Estos pueden ser debido a un overloaded cable o socket o un problema o un problema o un problema de un socket. Any de estos puede causar conexiones inside el wiring to break down, triggering a fire. ¿Cómo? La conexión gradually pull apart y overhear, burning the surrounding cable insulation and socket. This transforms the insulating material into carbon, which acts as a conductor and carries some of the current traveling through the wires, creating electric arcs. Eventually, the cable insulation and socket catch fire. The fire can then easily propagate throughout the room, spreading to a nearby curtain, the wall covering, the furniture, and so on. Now you can protect against this kind of fire. With the arc detector, you can stop the vicious circle before it takes hold. To understand how the detector works, let's walk back through our scenario. The connection pulls apart, overheats, burns the cable insulation and socket, which produces carbon. The carbon acts as a conductor and carries some of the current generating electric arcs. This is when the Schneider electric detector steps in. As soon as the dangerous electric arcs appear, it opens the faulty circuit and isolates it from the rest of the wiring. The arc detector is installed on your distribution board along with other protectors. It prevents electrical fire setters. So stop playing with faster can prevent your home. Well, la idea de mostrar este video es un poquito mostrar el principio de todos los fuegos eléctricos y decir también que vamos a dejar la última sección de esta clase para hablar de los fuegos eléctricos en profundidad. Quiero decirles que de manera general e introductoria que todos los fuegos que tienen que ver con electricidad finalmente son térmicos, son por temas térmicos lógicamente, ¿no? Quiero decir que un arco voltaico, un chispazo es muy poco capaz de prender un sólido pero cuando tengo un arco mantenido o una pérdida de fase tiene varios nombres, o sea, son nombres técnicos que lo vamos a desmenuzar el día de hoy también. Finalmente son fenómenos térmicos, o sea, fenómenos eléctricos que causan temperatura. Cuando estaban hablando de este tipo de lo que estamos viendo ahora, que es básicamente un calentamiento por un mal apriete, ustedes se han dado cuenta que de pronto hay enchufes que suenan uno se acerca al enchufe y como que suena o si no de pronto hay enchufes que están como quemados están como quemados eso implica que hay un hay un problema de apriete o que hay que intervenir y por qué suena suena porque hay un lo que estamos viendo hay un juego que hace que se genere este calor y lógicamente nosotros tenemos que tener cuidado cuando esto pasa a a un calor que pueda generar incendios ahora cuál es la idea para terminar la idea que estoy presentando un un incidente eléctrico no es capaz de emprender un sólido generalmente a menos que sea mantenido y esto y esto sí es bastante probable que tanto no sé casi 50 50 depende de la de la ocasión pero también quiero ser súper claro no puedes empezar desde la causa no puedes empezar investigando un incendio de causa eléctrica no va si no funciona usted la dinámica lo lleva a determinar la causa el origen lo lleva a determinar la causa si el origen es compatible con un tema eléctrico se da solo se da solo va a encontrar la marca solo va a encontrar todo no lo fuerce ya no empuje hacia el origen eléctrico no 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 es más detéstelo yo lo detesto lo detesto me da rabia me da rabia que sea eléctrico me da me da me da rabia que sea eléctrico porque siempre eléctrico me da rabia porque que sea eléctrico porque se usa como comodín a menos que sea eléctrico hay que que vas a hacer si es eléctrico pero yo parto descartando lo eléctrico siempre trato de trabajar en esa línea trato de descartar lo eléctrico a través de la falsificación de mi hipótesis a través de negármela a mí mismo recuerda que conversamos eso volvamos la la sub patita cuatro uno sistemas de gas combustible recuerde que nuestro hermano de Estados Unidos eh tienen tienen por lo general eh gas natural no usan GLP eh muy poco muy poco entonces bueno tienen sistema de hecho eh y esto también es una primisa de este curso vamos a darle un espacio eh también a la última parte a la última actualización de NFPA 921 donde hablan de los sistemas de calefacción a eso sí le vamos a dar hay un espacio ahí que usted va a tener que hacer estudios de trabajo autónomo de hecho esta vez lo marcamos para que vea que realmente lo consideramos pero esta parte que es nueva me gustaría realmente hacer una exposición y un análisis hay diferencias entre gas propano y gas natural a ver una diferencia clara entre el gas propano y el gas natural por favor alguien me puede decir alguna diferencia entre gas propano y gas natural el peso sí en relación a la atmósfera el peso el peso específico el peso específico en relación a la atmósfera perfecto cuando hablamos de gas natural ese gas se eleva y el gas propano se va a piso digamos y eso es súper importante es un dato básico es un dato básico saber que el gas natural es un gas que es menos denso que el aire y va a subir y el gas el propano y el butano son gases más densos que el aire y van a bajar y que el GLP es una mezcla de propano y butano por eso van a bajar y que ni el gas y que ni el gas butano ni el gas propano ni el gas metano tienen olor le agregan un odorificante llamado metilmercaptano o mercaptano incluso tiene otros otros nombres y también una propiedad del del mercaptano o o del olor a gas porque no hay olor a gas no existe el olor a gas tú identificas el gas porque hueles el odorificante una propiedad importante es que cuando se aposa el gas en lugares bajos cuando se aposa puede perder sus propiedades odoríficas pero no pierde sus propiedades explosivas y esto es importante es un dato importante bueno también de hecho eso no lo vamos a ver tan profundamente porque vamos a ocupar otros temas igual lo vamos a mencionar y a y a y a y a describir eh ¿Liberto? por favor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches a todos llegando acá del trabajo mira con lo respecto a lo que tú comentas ahora eh tiempo atrás no sé si fue hace dos años atrás acá en Chile creo que fue en Concepción una clínica ¿cierto? llegaron a llegó un señor eh pensionista riego que había sido bombero que dijo que era bombero que le hagan caso porque era bombero dijo que era bombero eh hubo una explosión llegó al al lugar sintió un olor a gas en la clínica y eh dijo no no hay nada pasó el tiempo pasaron un par de minutos y tremenda explosión es justamente que era natural el tipo seguramente eh chequeó por abajo pero el gas estaba arriba estaba en el en los cielos de la clínica la historia ya todos la conocemos una explosión de gran magnitud ahí tenemos un ejemplo claro de la diferencia entre gas propano y GNC bueno eh es muy triste esa historia es muy triste muy triste es de un señor que dice que que era un profesional de la seguridad industrial y se identificó como bombero y dijo no yo yo oye como no voy a saber yo pues si soy bombero entonces lo grabaron ya vamos ya vamos a compartir ese video en el grupo terrible triste triste y yo creo Claudio que que como decirlo porque nosotros no es tan fuerte para no usar para no usar palabras tan feas eh el señor el señor el colega el señor era un ignorante así de simple dicho de la forma más diplomática del mundo eh el tipo fue un de hecho si no me equivoco tuvo implicación legal con lo que se lo llevaron a juicio eh entonces nada nada recuerde que usted eh es preso de sus palabras y dueño de su silencio sobre todo en la investigación de incendios si con respecto a lo mismo tuve un caso me parece que este día sábado pasado dentro de la semana tuvimos un 10-5-2 y llamaba hazma yo vivo acá en el tospicio y mi compañía de Iquique colaboración a tospicio y fue en Zodimac ¿ya? y justamente el jefe de prevención creo que había sido de mi compañía años atrás no sé no lo conocí y el tipo soberbio no sale de acá sale de acá y lamentablemente yo lo eché le dije que lo que él comentaba no era no era cierto porque nosotros tenemos hay un estándar ¿cierto? de cómo de cómo ver las fugas de gases hay diferentes tipos de maneras aparte de los equipos remotos o los instrumentos que tenemos hay una manera más simple que el famoso la alabaza el agua bueno fue más fácil antes de que llegara la unidad ¿cierto? y el tipo justamente estamos hablando de este tipo de personas que a veces son soberbios y creen saber o creen ser dueños de la verdad y sin embargo no son dueños de la verdad y cuesta mucho hacerlos ver hasta lamentablemente dejarlos en ridículo yo lamentablemente a este señor lo dejé en ridículo porque lo que él decía o lo que él pensaba que era no era y yo obviamente con 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 base empírica le mostré que lo que él decía no era cierto aparte que decía que un una agroalquilla tenía nitrógeno jamás tenía nitrógeno una agroalquilla de gas de GLP no más así que a veces nos encontramos con este tipo de personas lo entiendo perfectamente ahora lo invito a reflexionar sobre un punto eh es fácil darle duro a un ignorante es fácil reboscarlo revolcarlo fácil lo invito a tener compasión de los imbéciles eh los invito a tener compasión de un ignorante extremo tal vez imbécil sea muy fuerte pero lo invito porque a veces son imbéciles discúlpeme a veces estos señores pasan usted me está hablando de un señor que fue eh grosero en su actuar eh por algo lo está destacando o sea hasta esos señores si lo va a revolcar revolquelo con guante blanco tenga compasión eh eso eh y dele aunque no merezca créame que que le va a ir mejor eh a ver vamos voy a partir desde esta eh desde esta lista estoy proyectando bien ¿cierto? todo bien perfecto voy a partir desde esta lista que es la diferencia entre protección pasiva y protección activa eh vamos a hablar de protección contra incendios eh he tenido la oportunidad de ser eh soy diplomado ENFPA por 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 formación ¿qué significa ser diplomado ENFPA? el diplomado ENFPA es un eh un conjunto de normas que tiene que son con cerca de nueve normas eh que es ENFPA trece veinte veinticuatro eh diez eh ciento uno son son el grupo de normas que tiene que ver con la seguridad humana cuando tú cumples este 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 grupo de normas te entregan en en un un diploma que engloba los otros nueve que se llama diplomado ENFPA en este caso de protección contra incendios no es una certificación es un diplomado eh ENFPA tiene certificaciones también tiene certificaciones truchas que que no ENFPA pero algunos algunas personas ahí han hecho algunas cosas raras con con certificaciones que dicen que son ENFPA y no lo son eh bueno pero existen certificaciones ENFPA de excelente calidad que los invito a a a tomar ¿no? son en inglés todas ok entonces al menos al haber desfilado haciendo estas estas eh normas haber hecho en realidad cuando uno recibe la norma cuando uno recibe cuando uno recibe este curso eh de la norma uno a uno no lo dejan experto en la norma eso sería pretencioso el curso de la norma es básicamente presentarte la norma presentártela decir cómo está dividida y más o menos hablarte de cada espacio decirte cómo se aplican lo que se puede hacer en tres días si más que eso no dura un curso de tres días entonces es un y esto para que lo sepa bien porque usted uno tiene que ser muy honesto con uno mismo mientras más honesto sea con uno mismo más duro es en el mundo real vale eh uno recibe lo que realmente estás pagando y estás recibiendo es un entrenamiento del uso de la norma ¿cachai? no es lo mismo es un es saber usar el documento ah eso sí a dónde más o menos identificar qué dice cada capítulo poder leerla interpretarla saber qué tenía en las manos eso es hacer la norma eso es el ¿cachai? imagínate es que hay que ser muy muy inocente para creer que en tres días de norma NFPA 921 usted va a salir gurú de la 921 así no funciona ¿sabe de qué porte es NFPA 13? es una de las ojo que cuando tú haces este curso en Chile no es evaluado cuando tú haces el curso en Ecuador es evaluado te hacen un examen horroroso después entendí que el valor académico de un curso evaluado es distinto al valor académico de un curso no evaluado pero cuando hablo de NFPA 13 ¿alguien me puede decir de qué estoy hablando? no sé si estoy bien pero creo que es sistema de protección contra incendios ¿o no? o no extintores la 25 ¿rociadores será? o agua bueno vamos por parte dijo Jack prohibido tirar la chunte así al pinche la respuesta es o no cacho no me acuerdo pero NFPA 13 es la norma de sprinkler la norma de rociador automático así de simple ya como comprenderá EAS es una norma más grande que la NFPA 921 o más o menos se dan no yo creo que es más grande es horrorosa o sea ¿por qué tanto? porque por ejemplo llega al detalle de calcular el coeficiente sísmico para sostener la 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 el ducto la tubería que sostiene la Sprinter o sea tienes que calcular el ángulo y el coeficiente sísmico del sostenedor de la cachete te volví loco eso eso es para ingeniero instaladores estructurales entonces a ese nivel era la prueba horrible fue súper estresante sin embargo finalmente recibes un entrenamiento de la de la norma señores la diferencia entre protección activa y protección pasiva es como muy bien dijo la compañera y lo voy a afinar un poco el el concepto protección pasiva es parte de la estructura y la protección activa es todo lo que está montado sobre la estructura vamos a ver algunos ejemplos vamos a empezar por la protección pasiva ¿qué es la protección pasiva? la protección pasiva está orientada a que la estructura no colapse a que el fuego no se expanda a tratar de sectorizar el fuego que no se generalice a tratar de facilitar la evacuación de personas a tratar de facilitar el trabajo de bomberos durante la extinción eso hace la protección pasiva o sea la protección pasiva es parte de la estructura de los muros es la puerta antifuego es el sello que está entre pisos en la zona de cables la norma internacional chilena ecuatoriana peruana mexicana todas las normas dicen que los chafs eléctricos donde pasan los cables tiene que haber una aislación térmica porque si usted llega al chaf y ve para abajo así para abajo como era antes está un mal y eso para qué le voy a decir cómo pasa por mis barrios harto harto porque no pescan bueno hay unas espumas que hacen este trabajo estas espumas necesitan tener un factor este factor se llama RF depende de la norma que estoy utilizando se llama RF o F también en realidad resistencia al fuego en minutos por ejemplo RF RF 30 significa que al menos aguanta 30 minutos de fuego de fuego si yo le digo oiga SRF 30 ¿por cuánto tiempo aguanta 3000 grados? 3000 grados no pues eso no es fuego compañero me estoy hablando de un cuarto de sol en la tierra medio sol en la tierra eso no es fuego el fuego fluctúa entre los 400 700 máximo 800 grados y los cálculos estructurales de la protección pasiva está hecho en ese rango también ojo por ejemplo no sé si ustedes han visto esto yo sí lo he visto una una puerta antifuego de protección antifuego montada sobre un panel de madera o sea la madera la pared era de madera pero la puerta era de antifuego o sea en un incendio la puerta va a quedar paradita no le va a pasar nada todo se va a destruir menos la puerta entonces no 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 tiene compatibilidad señores collarines junturas divisiones pintura intumescente chocre cuando recuerde que la protección estructural del acero es súper importante el acero es un material que sufre pierde estructurabilidad cercano a los 550 560 grados cercano a esa a esa temperatura 600 grados el acero pierde estructurabilidad a menos que esté cubierto que esté reforzado como las torres gemelas lógicamente tenían acero reforzado cubierto tenían vermiculita tenían una hace una capa de 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 si no me equivoco eh eh hormigón eh bueno aquí por ejemplo podemos ver cuando uno va a un estacionamiento de un mall uno va a un estacionamiento de un mall y uno puede ver las las vigas muchas veces estas vigas uno las ve pintadas como rojas o de otro color esta pintura ojo jamás las vigas pueden quedar al descubierto nunca no pueden quedar solamente pintadas tienen que estar pintadas con pintura intumescente o con 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 protección de mortero de lana de roca o chocre hay varias técnicas eh para proteger el eh a la temperatura por ejemplo lo que ustedes están viendo acá eh es una protección con con mortero de vermiculita lo que precisamente tenían las torres gemelas eh que es muy resistente a la temperatura muy resistente aquí por ejemplo podemos ver el accionar de una pintura intumescente la pintura intumescente se considera un sistema de protección contra incendio pasiva eh que reacciona que reacciona que significa eso al recibir calor esta superficie es como se levanta como que se le sale una espuma y se protege solamente cuando recibe calor lo que ustedes están viendo ahí aquí hay fuego y después el fuego hace que se levante o sea como que protege la eso hace la pintura intumescente eh entonces como usted comprenderá todo esto esto la protección del acero es natural normal y se calcula siempre cuando hacemos cálculos cuando se realizan cálculos estructurales protección activa ¿qué es la protección activa? señores extintores alarmas eh sprinkler o rociadores automáticos oye pero si el rociador automático está en la estructura no el rociador automático lo ponen se calcula así el techo para que resista todo eso te creo pero el rociador automático no es parte de la estructura se pone es un sistema aparte el rociador automático si quieres que te lo cuente de manera rápida voy a empezar desde el rociador empecemos desde el rociador entremos por el rociador entramos por el rociador vamos a ir por las cañerías las cañerías se dividen en nodos o en ramales depende del tipo de diseño que tenga ¿no? ok vamos a ir nadando hasta la hasta la sala bomba en la sala de bombas vamos a encontrar dos bombas la bomba y la bomba principal y también vamos a encontrar un panel esto es importante la norma indica que hay dos elementos dentro de la sala de bombas que tienen que estar listados listados significa dentro o sea deben cumplir primero todo lo listado cumple norma así que no no me decís ah debe cumplir norma no olvídalo si cumple norma pero tiene que estar dentro de las especificaciones listadas y quien lista la autoridad competente bueno ¿cuáles son estos dos elementos que deben estar los dos únicos elementos dentro de una sala de bombas que tienen que estar listados y lógicamente normalizados dentro de todo hay dos bombas donde está el combustible el generador hay un sprinkler hay un detector al grano los dos elementos que deben estar listados y normalizados son la bomba principal y el panel la bomba yoki puede estar o no normalizada no importa pero la que debe estar normalizada es la bomba principal y el panel recuerde que ¿cuál es la función de la bomba yoki? la bomba yoki es mantener presurizado el sistema y si tiene una pérdida de presión la bomba yoki parte presuriza en la medida que puede y si no puede debería partir la bomba principal una pérdida de presión muy grande como la activación de un rociador o la abertura de una red húmeda justamente la bomba yoki es una bomba que está diseñada para mantener la presuración la presurización del sistema lo mantiene presurizadito la bomba yoki no trabaja con la bomba principal a veces dicen no está hecho este cálculo para que trabajen juntas ya no no es así no pueden trabajar juntos cuando se activa un rociador o cuando se activa un cajetín de mangueras una manguera la bomba yoki deja de funcionar y le hace así a la bomba principal así como cuando los luchadores libres así como que piden así y entra la bomba principal y la bomba yoki se va no no pelean juntas porque no están diseñadas para eso porque el que impulsa agua ahí es la bomba principal no la bomba yoki ahora si usted va a una sala de bombas y escucha la bomba yoki así ¿qué significa eso? que se está activando cada rato la bomba yoki tiene pérdida de presión en alguna parte del sistema tiene una fuga de agua ¿y está bien eso? no debería no no pues no pues es una falla una falla importante ¿ya? porque hay hay una fuguita que no importa no 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 se puede normalizar eso es una falla importante señores vamos al grano por norma en un en un en una sala en una sala de bombas debe haber un sprinkler y debe haber un detector de humo por norma porque se te puede quemar cualquier cosa menos la la bomba recuerden que hay bombas eléctricas hay bombas de de combustible recuerden que dependiendo de la instalación si es crítica voy a tener que tener un backup una segunda bomba un hospital tiene dos bombas una empresa importante de residuos peligrosos tiene dos bombas le hago una pregunta ¿cuántas bombas usted cree que tiene la central del 9-1-1 de Ecuador? debería si es crítico debería tener al menos dos debería tres compañeros es más que crítico ¿cachai? así de crítico hay backup y hay backup para el backup imagínate el 9-1-1 es donde reciben las alarmas acá y despachan a bomberos policías así que no puede fallar hasta tres dependiendo de la instalación dependiendo de la criticidad vamos a ver como ejemplo un sistema contra incendios de la NASA vamos a verlo bueno les voy a presentar a esta señora antes de seguir avanzando este es el Sprinkler este señor no lo conocemos mucho en Chile no es muy amigo de los chilenos le diré es amigo de las multinacionales por obligación pero no es amigo de los chilenos yo trabajé en Walmart por ejemplo y en Walmart a regañadientes ponían esto porque son alineamientos internacionales porque Chile no lo exige a ver en todos los supermercados tiene que haber Sprinkler en todos red de Sprinkler en todos los supermercados yo le puedo mandar fotos de todos los supermercados de Guayaquil todos con Sprinkler nunca se han preguntado en Chile por qué se queman tanto los supermercados quiere que le cuente algo Walmart Chile ¿sabe cuál es su segundo gran negocio? tiene varios tiene una constructora tiene la administradora supermercado olvídate la administradora supermercado la bodega y el centro de distribución para allá olvídate el de transporte compañero construyen adivina que construyen supermercados total los bomberos lo apagan en los supermercados nadie reclama entonces aquí hay un problema y aquí hay un negocio sobre un problema ¿me explico? y eso es grave eso es grave porque que se quemen las cosas nomás por total señores el Sprinkler es una de las invenciones que hicieron posible la construcción en altura sin el Sprinkler y sin los ascensores no hubiese sido posible construir en altura los Estados Unidos no existen registros de muertes masivas cuando hay Sprinkler no hay no existen así de importantes son los Sprinkler entonces en Ecuador todo el mundo tiene porque la ley lo obliga y eso es lo que nos falta con que nos obliguen no solo que nos obliguen sino que luego haya fiscalización ¿cómo funciona un Sprinkler? rapidito un Sprinkler tal como usted lo ve le hago una pregunta ¿el Sprinkler va así? ¿va así? ¿o va así? ¿así? ¿o así? depende del modelo porque hay unos que van de costado también sí claro depende del modelo del Sprink sí claro hay un montón de Sprinkler de hecho lo que usted está viendo lo que usted está viendo acá es un Sprinkler que va así y el de acá es un Sprinkler que va así por favor mire el deflector mire el deflector el deflector es esa cosita como a ver déjeme poner aquí el puntero para poder presentar esto disculpa una acotación disculpe la interrupción para nada el problema dentro de las cosas dentro de los problemas que tenemos en Chile uno de los de los grandes problemas es que se instalan y cuando se hacen modificaciones de construcción modificaciones menores no se rediseña el sistema hace años atrás un incendio en un hospital en Santiago no me recuerdo el nombre y el problema era que los Sprinkler estaban por debajo del cielo y lo que se quemaba era el cielo el cielo falso entonces los Sprinkler se activaron pero no cumplieron la función porque el fuego estaba por sobre el Sprinkler ese es uno de los problemas que se presenta acá en Chile yo trabajé también en Walmart en un X local y pasó lo mismo o sea construyeron un altillo sobre una bodega y el Sprinkler estaba por debajo del cielo falso que le pusieron a la oficina por ejemplo en Walmart algo que me pasó en Walmart yo hablé con la gente me estaban haciendo como una inducción estética de inducción de la gente nueva y yo pregunté oye aquí no hay brigada no hay brigada contra incendio y el prevencionista que estaba ahí se da vuelta así me queda mirando así enojado me dice en Walmart somos todos brigadistas y le dije que le pusiste color y le dije ah de verdad ya bueno será bueno será bueno entre paréntesis usted trabajó en Walmart me dijo sí trabajé en un X local acá en Chile le hago una pregunta déjame hacerle una pregunta por favor alguna vez lo invitaron a una reunión donde tenía que hacer dame una W dame una A dame una A todos los días la reunión de abertura se hace es horrible es horrible ¿sabés qué? hoy me hiciste acordar cosas muy feas de Walmart la primera vez que fue una reunión de eso que he traumatizado y lo peor de todo es que que he traumatizado y y más encima le enojó me dijeron ay enojón horrible se hacía todos los días antes de la abertura era horrible qué bueno bueno sigamos con esto mejor eso para que vean la gente que no trabaja en esos lugares y vean la suerte que tiene van a ser tonteras acá acá Riberto disculpa hablando del tema de los sprinkles me llamaron para hacer un levantamiento en el Mall de América no sé de quién será esa empresa está en todo Chile justamente para ver el sistema de sprinkles y sistema contra incendios en la cual estaba me parece la Polar y todo el resto de módulos dentro del Mall de América el problema principal que tuvimos que tuve fueron que no aceptaron el presupuesto porque lo contaron muy caro y hacer un levantamiento de una red carísimo ese levantamiento de piping que yo lo yo lo hago y rediseñar el manifold de salida no perdón ibas a hacer el levantamiento de piping o sea no tenían plano tenían pero eran muy antiguos y había que rediseñar el sistema nuevo había que aparte que habían empresas que habían hecho nuevas instalaciones y no sabían los cruces de tubería de cañería eléctrico no tenían las cosas bueno en Chile hay muy poca fiscalización de estos temas y hay mucha ignorancia también y esto quiero dejarlo muy en claro en estos temas hay instaladores profesionales y también hay plomeros o sea gente que te la hace yo le compro el explique le pongo la la manguerita entonces depende usted tiene que ser muy profesional señores vamos a grano esto es un sprinkler este es el cuerpo del sprinkler este es el deflector como ustedes sabrán aquí cae este es el tapón esto que usted está viendo aquí arriba en este caso está aquí abajo esto que está aquí es un bulbo un bulbo que 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 está hecho de vidrio hay lugares donde el vidrio no se puede ocupar por ejemplo yo trabajé en grupo bimbo y en unilever y ahí hay políticas antividrio no puede entrar vidrio en esas plantas no se se usan otros materiales bueno este bulbo este bulbo está sosteniendo este bulbo está sosteniendo este tapón lo lo sostiene lo bloquea y a cierta temperatura a qué temperatura usted me dirá bueno dependiendo del color generalmente esta es la distribución térmica de según el color y lógicamente hay aplicaciones aquí aquí hay estos tipos de de sprinkler no incluso este es carísimo este sprinkler es un sprinkler que al momento de actuar sale así así entonces como que no se ve no se ve estéticamente se usa mucho en los bancos en 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 lugares donde se se guarda mucho la estética eh y todos funcionan de la misma forma son termosensibles o sea a estas temperaturas rompen el bulbo y hacen que pase esta corriente de agua que rebota en el deflector rebota en el deflector y forma como un paraguas este paraguas entre comillas paraguas es lo que conocemos aquí está bueno la activación tenemos acá el el bulbo aquí está la rotura del bulbo el tapón que está saliendo y luego este chorro de agua compacto que choca con el deflector para formar lo que conocemos como patrón de descarga este patrón de descargas es se estudia se calcula y esto es importante en relación a los malls cuando yo investigué el incendio del arcomar en Perú de un mall de intereses chilenos estamos hablando que los dueños son parcarauco y me enteré de muchas cosas por ejemplo me enteré de que un mall es una empresa que arrienda espacios públicos así de simple arrienda espacios hay espacios más grandes que otros por ejemplo el cine es un espacio grande y si por ejemplo no sé yo soy hoits yo soy una cadena de cine grande cinemax hoits hay un montón de cinemar dependiendo de que lado del mundo esté pero imagínese que usted es una cadena de cines grande usted va al mall y dice es que yo estoy interesado en arrendar ese espacio si usted es el cine y va a ocupar ese espacio son arriendos a 15 años caritos caritos como comprenderá imagínese entonces bueno son negocios ya grandes grandes y también están estos espacios pequeños donde se ponen las tiendas de pronto no sé un retail o arrienda de espacios más grandes que una tienda más pequeña de pronto una tienda de blue jeans Levi's es más pequeño que una tienda comercial grande como Falabella etcétera como Copel en México etcétera como cuando digo lo bueno que digo Falabella puede ser Perú o Chile así que pero ocupa más espacio a eso voy y cuando estos señores instalan sus locales deben respetar la distribución de los patrones de descarga y cuando existe un 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 impacto en 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 la conformación estructural hay que modificarlo todo porque tiene que funcionar se calcula de esa manera ya no se puede bloquear etcétera este es un sistema por ramal algo que ya lo conversamos y este es más o menos cómo funciona un sistema de preacción en este sistema de preacción lo que estamos viendo en realidad es la activación de la alarma gong la alarma gong es la alarma que sirve para darse cuenta de que estamos con fluido vamos a ver un par de videos funciona solamente con fluido este es un sistema de preacción que tiene antes de tener agua tiene nitrógeno el nitrógeno es uno de los gases más utilizados dentro de los sistemas de preacción porque no oxida porque no alimenta la combustión porque la ahoga etcétera estos sistemas que están que funcionan a base de o sea ¿por qué se usan sistemas a base de nitrógeno? porque hay lugares donde no puedo tener fugas hay lugares por ejemplo museos hemerotecas donde no puedo tener fugas patrimoniales donde de pronto poner un sistema de extinción limpia es recontra mega caro entonces al menos debo proteger estas obras de arte estos sitios históricos con un sistema que se asegure de que cuando tire agua sea porque es fuego de verdad y este es uno de ellos como ustedes verán tienen un selenoide todos estos tienen selenoide y una válvula de activación que ventea el el gas para dejar fluir el agua que es lo que estamos viendo acá ah bueno hay sistemas de alarma que directamente tiran la llamada a bomberos y lógicamente siempre está la la forma de poder abortar sobre todo en estos sistemas en los sistemas de extinción limpia y en este tipo de sistemas siempre hay forma de abortar esta esa es la yoki esa es la bomba yoki generalmente está parada y es azul con plateado cuando cuando la yoki empezó a funcionar por una baja de presión empieza entra a funcionar la principal y la yoki deja de funcionar y de esta manera se activa el sprinkler dependiendo de la norma los sprinklers siguen la inclinación del techo o no por lo general la siguen y por lo general el patrón de descarga también lo sigue es algo medio extraño dependiendo de la norma Heriberto me parece que los sprinklers acá en Chile o sea perdón la yoki la yoki no son de color azul porque las bombas de color azul son las de impulsar el agua potable o el sistema potable me parece que las yoki acá en Chile tienen que ser gris con negro ah ya no tenéis idea una yoki normal es azul con plateado el color azul se deja para potable una yoki tradicional es azul con plateado les hago una pregunta NFPA ¿de qué color dice que se tienen que pintar las las tuberías contra incendios? rojo sí rojo sí yo la que he visto son rojas ¿crees que le cuente una triste historia? cuando fui a los cuando fui a los Estados Unidos aparte de parecer guaso por todos lados yo iba a los malls y trataba de ver los sistemas que veía acá y me di cuenta de que ningún mall tiene manguera o sea las tuberías rojas generalmente la tubería roja es por norma nacional pero NFPA no dice de qué color tienes que pintarla ojo con eso por ejemplo en Chile sí en Chile es por norma nacional que hay que pintarlo de color rojo así que ojo en eso quiero ser muy claro NFPA no dice qué color tengo que pintar las tuberías atención con este video este señor primero vamos a ver a un señor de los Estados Unidos nativo así bien gringo bueno no tanto hermano Estados Unidos es tan grande que y diverso que gringo es cualquiera de nosotros que esté allá más de cinco años ya te transformas en gringo y ojo que digo gringo siempre en buena onda bueno lo que están viendo ahora es una prueba de sprinkler de la NASA de espuma esos son los pequeños sprinklers de espuma que usan una prueba como esta la prueba cuesta alrededor alrededor de 600 mil dólares si ustedes se dieron cuenta habían conos en el piso los conos sirven para establecer el tiempo lo que ustedes están viendo las pruebas para estos equipos tienen que ver con el tiempo y con la densidad de la espuma bueno seguimos señores existen un montón de tipos de de sprinkler como los que hemos visto hasta ahora pero alguien me puede decir qué es lo que estamos viendo en la línea de arriba qué es esto que estamos viendo en la línea de arriba serán sprinkler qué son cinco rojeadores parece son qué como que dejan pasar el agua no sé no tiene el detector perdón no tiene el lector de la temperatura digamos el bulbo no tiene bulbo no está bloqueado tiene razón Jessica y tiene razón don Roberto deja pasar el agua depende porque si usted ve ese que tiene como una colita de de porquito de chancho eso que está acá el primero que está como rojo eso también deja pasar pero como que choca y no como que hace una turbulencia señores lo que ustedes están viendo arriba se llaman aspersores la diferencia de un sprinkler o de un rociador con un aspersor es que el aspersor está permanentemente abierto y como comprenderá funciona con una red seca porque está permanentemente abierto estamos claros cierto vamos a ver cómo funciona uno de estos y esta colita esta colita que usted ve acá es un aspersor de CO2 busca generar esa turbulencia precisamente de pronto hay un aspersor como el segundo que está viendo que genera como una capa como una cortina y otros aspersores que actúan como sprinkler pero esto es súper importante la función principal de un aspersor es enfriar a menos que sea un sistema de diluvio eso es otra cosa un sistema de diluvio lo tira todo muchas veces por aspersores también a mí me tocó ir a una empresa importante y hacer un estudio sobre la protección contra incendios de los generadores les hago una pregunta ¿cuál sería el agente extintor adecuado para apagar este generador por ejemplo o como ¿cuál creen que sería el agente adecuado para apagar un generador en llamas espuma perdón espuma espuma pqs a lo mejor pqs nadie pensó en agua claro justo iba a ser la la que tenemos en abundancia y es la que siempre usamos y la la más antigua para mí agua ojo con esto he visto algunos videos también primero vamos a ver esto un sistema de diluvio no crea que no se puede usar agua en sistemas eléctricos ya si se puede usar de hecho este sistema se llama sistema de diluvio y está hecho con 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 aspersores esta es la forma en la que se apagan estos sistemas no se usa espuma no se usa pqs y jamás se usa co2 al aire libre no tiene sentido una consulta con respecto a eso que estamos viendo entiendo que hay generados o sea transformadores que utilizan un aceite exterior para lubricar aquí lo está viendo para enfriar en realidad ya para pero si si se inflamara ese ese aceite no le estaría poniendo ruedas con el agua esto este lugar está diseñado de tal forma de que la piedrilla que tú estás viendo acá absorba todo el aceite que caiga aquí hay varias bandejas de contención esto es parte de la norma de construcción de estos lugares es probable que se prenda es probable que se prenda de hecho tú sabes cuando tienes grandes temperaturas hay aceite lo más probable es que se prenda completo y sal te va a todos lados pero este sistema que lo enfría de inmediato con todo precisamente trata de evitar esas reacciones pero sí es natural y se usa así que ojo con eso porque cuando yo fui a hacer mi exposición con los con los ingenieros no me creyeron y después quedaron super mareos no fue necesario arrastrarlo se arrastraron solitos detectores de humo bueno generalidades para entrar directamente al capítulo 7 que me gustaría al menos abordar las primeras etapas con ustedes generalidades un sistema básico tiene un sistema la central los detectores dependiendo de que quiera detectar hay detectores de humo detectores de llama detectores de radiación detectores de calor depende depende del proceso productivo pulsadores sirenas o alarmas bueno así se compone un sistema algunos tipos de detectores de humo fotoeléctrico iónico de puente de resistencia de análisis de muestra combinados taguchi con semiconductor dependiendo de la aplicación por ejemplo el taguchi con semiconductor es un es una rareza es una rareza dentro de la detección de humo pero funciona porque está diseñado para trabajar en sistemas productivos muy húmedos como los barcos por ejemplo bueno o sistemas de análisis de muestra cuando yo trabajé en una panadería muy grande llamada grupo cuando recepcionábamos la harina para el proceso productivo se generaba polvillo y se generaba también un ambiente explosivo y teníamos sistemas de análisis de muestra que básicamente son es un sistema central imagínate como un cerebro central que respira así a cada rato ¿cachai? y tiene un montón de tubitos que van a distintas partes de la del área de donde hay polvo y constantemente cuando haces va midiendo la explosividad y cuando llega a rango de explosividad te tira una alarma y te dice huye o de hecho te tira la alarma mucho antes esos son los sistemas de análisis de muestra un sistema un detector de humo naturalmente normalmente funciona de esta forma sobre todo un fotoeléctrico un detector de humo fotoeléctrico funciona súper simple de hecho el detector de humo fotoeléctrico tiene un haz de luz y este haz de luz golpea sale desde desde el emisor a un receptor y este haz de luz se puede ver o no interrumpido ¿ya? esto es importante porque por ejemplo cuando nosotros tenemos un detector tenemos distintas formas ¿no? por ejemplo aquí yo tengo varios estamos hablando de un detector tradicional con una cámara de referencia que realmente es esta la cámara de referencia con la célula y esta es la alarma pregunta ¿cuántos de ustedes les han regalado esto a sus hijos o a sus nietos para que lo pongan en su en su habitación? esto es súper barato la norma NFPA dice que en cualquier lugar donde pernocte una persona tiene que haber uno de estos ¿ya? en Chile muy comúnmente he escuchado no lo que pasa es que aquí no usamos eso les voy a contar una triste historia una vez hicimos un contacto con una persona para aplicar el programa Aprenda No Quemarte del NFPA el programa Aprenda No Quemarte tiene nueve pasos nueve o ocho ocho pasos disculpen ocho y le pasamos todo el material confiamos en esta persona todo y después nos dimos cuenta de que esta persona se estaba saltando un paso uno de los ocho pasos se lo estaba saltando no se lo estaba enseñando a los niños y cuál era ese paso el paso que se estaba saltando era identifica el sonido de una alarma de humo y sabes por qué se lo estaba saltando por qué cuál cuál fue su argumento su argumento fue que los niños chilenos no conocen que para para qué le vamos a mostrar un alarma de humo a un niño chileno porque no lo conoce ese fue su argumento ojo hablamos de un personaje importante muy triste para empezar cuando hablas de un programa de la NFPA tú no le puedes tocar un pelo por favor es como que decir bueno aquí está la norma de NFPA pero le voy a sacar el capítulo 2 porque no me gusta o porque en un momento no se le puede tocar un pelo y por eso los invito a regalar esto a su familia a su a su sobrino a su nieto a su hijo para que lo pongan en su cuarto esto es barato es barato ya para que ya se vayan familiarizando con este tema una vergüenza que que en Chile no tengamos estos estándares en los colegios bueno sigamos detector de humo iónico esto funciona con una carga una carga radioactiva si una carga radioactiva pequeñita 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 muy mínima igual si considera material peligroso no se puede botar la basura bueno y la ingeniería en seguridad humana que son aspectos generales señores me voy a meter con todo al capítulo 7 de nfpa 921 y voy a hacer lectura general y análisis y recuerden que el 7.10 es suyo introducción bueno realmente vamos a hablar de la creación de los edificios en general comprender la reacción de los edificios y los conjuntos de edificios al fuego comprender es de suma importancia para el investigador de incendios el desarrollo de la propagación el control de un incendio dentro de la estructura a menudo depende del tipo de construcción las capacidades de los elementos estructurales para permanecer intactos y la interfaz de la protección contra incendios y otros sistemas de construcción la distribución interior los patrones de circulación de los ocupantes los materiales acabado interior y los servicios del edificio pueden ser factores importantes al inicio desarrollo o propagación del fuego los invito a revisar un fuego que está expuesto en varios documentales del Scandinavian que es un transbordador un ferry que se quema y muere mucha gente porque tenían sistemas constructivos de acabados interiores venenosos los invito a ver harto documental que están en internet hay un montón de documentales bacanes de incendios con estudios segundo catastrófico tiene que haberse visto el documental del incendio del túnel de Francia todo eso es cultura general el metro de Londres todo no deje que venga alguien a cuentearlo véalo usted la distribución interior de los patrones de circulación de los ocupantes eso ya lo hablamos señores características de diseño construcción elementos estructurales la evaluación del desarrollo del fuego señores el diseño arquitectónico de un edificio tiene una influencia significativa en sus capacidades de seguridad contra incendios a ver alguien me puede decir un elemento estructural que sea terrible para la expansión de un incendio por ejemplo ¿alguien conoce lo que es un atrio? el atrio es como un hall el atrio el atrio es un espacio interior que unifica plantas por ejemplo en los malls en los malls generalmente hay un atrio es central porque de hecho la gente mira para abajo ¿por qué el atrio es un atrio no es conveniente en un incendio por el oxígeno o el aire porque no hay compartimentación de plantas ¿cachai? o sea se te va a generalizar se va a llenar todo de humo no hay compartimentación no hay plantas hay espacios intermedios ¿cachai? entonces esto es peligroso para la dinámica de fuego me acuerdo que la primera vez que comprendí lo que era un atrio fue cuando no me acuerdo por qué demonios entra el Hayat cuando era chico y el Hayat tiene de entrada un atrio bueno de hecho todos los hoteles bacanes tienen un atrio ¿cuál es un atrio? ¿cuál es un atrio? seguimos característica de diseño vamos a hablar de los cambios en los tipos de ocupación ¿qué es el tipo de ocupación? ¿cuál es el destino de la estructura? pueden crear un peligro para los esfuerzos de extinción de incendios de pronto hoy tengo una bodega de alimentos mañana tengo una bodega de materiales peligrosos ahí mismo eh he descubierto con con escalofríos lo que es la zona franca de Iquique vos compañera la eh uh ahí hay de ahí hay hay bodegas de misterio hay hay cosas que no están identificadas ni ellos mismos saben así que es una caja de Pandora me 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 da terror de verdad y ojo que y yo y yo dije ay pero pero ¿por qué no le ponen aquí legislación? ¿por qué alguien no nos viene? y me contaron un cuento que tiene que ver con la administración del lasófrico con la repartición de cotas políticas y con el quedarse calladito con algunas normas y dije uy me suena tanto mi Guayaquil bueno eh eh somos lo mismo en todos lados lo mismo ok eh por ejemplo puede haber un negocio minorista ordinario que luego se convierta en una tienda bueno ya lo lo acabamos de nombrar me ha pasado en usted yo me tocó investigar un incendio en Iquique donde una persona y eso en Iquique hay lugares que te riendan o sea hay gente que es como arrendataria a largo plazo de los estos espacios y que suba rienda eh lo eh el espacio completo o una parte del espacio eh bueno y es muy peligroso porque generalmente no 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 hay control ¿a qué voy yo? en el contrato porque yo vi el contrato en el contrato no hay control de riesgo no hay eh que una algo que te dice bueno y te voy a fiscalizar porque me tenés que dar permiso para que para que yo entre a ver qué está pasando allá adentro para tu mínimo tenés que cumplir la ley no no hay nada de eso por los cotos políticos el comporta eh la compartimentación es un concepto primario por eso estamos hablando de atrios por eso estamos por eso existe una lucha tremenda entre la luna y el sol que son entre los arquitectos y los constructores civiles porque el arquitecto es un artista a él le gusta así volando aquí y aquí quiere un volado de techo de 14 metros y el y el el constructor lo escucha así súper estresado porque toda esa cosa que está diciendo artístico el hombre tiene que hacerlo real y aquí es donde entran conceptos que que no están conectados con los arquitectos que son los conceptos de prevención contra incendios no los no están no 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 para ellos no es algo crucial dentro de su arte cuidar gente debería ser crucial dentro de su arte porque están diseñando bueno pero el su contraparte es el el constructor civil eh y es acá donde hay que eh eh entender de que hay temas de compartimentación de cumplimiento de códigos de resistencia existe por ahí un señor que ojo lo digo muy buena onda eh inventó un tema nuevo que es la gestión de humos puta el hombre está haciendo charlas por todos lados puta gestión de humos entonces entonces me vas a hablar de dinámica de humo y control es básico ¿no? eh pero no inventó un tema nuevo entonces como que según él abrió una nueva área cuando es el discúlpame eh la el manejo de humo de 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 fluido térmico es un cálculo por ejemplo por eso tienes que pensar en un atrio eh y cuál sería la contraparte cómo se puede evitar este este llenado de humo con un buen sistema de tracción por ejemplo hay soluciones eh eh pero tienes que tenerlas y tienes que haberlas considerado cuando se quema la escandinavian no se quema un bus de tercera discúlpeme tampoco era algo de contralujo ¿no? pero estamos hablando del primer mundo eh de 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 lugares que cuando hablo de primer mundo hablo de sociedades mucho más desarrolladas que son muy exigentes los temas de de protección y prevención contra incendios carga de los edificios los los efectos de carga no diseñadas como las cargas vivas y cargas muertas añadidas viento, aguas, cargas de impacto pueden cambiar la integridad estructural de un edificio las cargas muertas son pesos de los materiales que forman parte de un edificio eh como los componentes estructurales revestimientos de techo equipos mecánicos por ejemplo cuando yo calculo un cuánto va a pesar un techo y tengo vigas de acero y las voy a recubrir con chocre por ejemplo pequeño detalle el 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 concreto es excelente cubriendo vigas pero tiene un peso y debo calcular cuánto es ese peso y debo sumarlo a la estructura detalle poner sprinkler poner tuberías en un supermercado tiene un peso más encima le voy a poner agua es un peso mantenido entonces necesito hacer cálculos eh recuerde las cargas vivas y las cargas muertas se está echando la culpa en el derrumbe de los Estados Unidos de Miami a cargas a cargas eh eh vivas que son la 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 ubicación de generadores de aire o sea de un de un sistema de aire acondicionado nuevo que generó más carga en un edificio que estaba enfermo la ignición ¿cierto? yes sir mira con respecto al al cálculo de carga bueno yo trabajo en eso eh los edificios están sobrecalculados me refiero a que por ejemplo eh yo hice proyectos de plano eh galpón en zona franca zona franca y el mínimo por metro cuadrado eran 300 kilos por metro cuadrado 300 kilos por metro cuadrado debía resistir eh ah ya ya entiendo entiendo un peso determinado ¿cierto? entonces eso es lo mínimo que debe tener un cálculo de ingeniería para soportar x pesos 300 a una bodega normal la que sea la que sea no justamente es un mínimo de 300 kilos por metro cuadrado ahora si el cálculo estructural da eh se calcula con menos de ese de ese mínimo eh no te lo pruebas siempre se sobre estima el el peso a a a calcular sobre un edificio determinado ahora en en la ciudad se calculan 450 kilos por metro cuadrado entonces está sobre al menos las nuevas construcciones la antigua como dices tú no no se puede determinar a no ser que se haga un estudio de cálculo nuevo que seguramente fue lo que no se hizo ahí donde comentas tú ahora o sea como comprenderás eh hay lugares de Chile que hay adobe todavía en Ecuador también eh lógicamente no en no en bodega eh lo que sí me sorprendió mucho en 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 Iquique debo decírtelo es el material porque estaban construidas algunas bodegas te lo voy a decir de manera directa parece como que se le pusieron fonólogos a la o sea como que hicieron un cuadrado cartón para taparlo porque ni siquiera le puedo decir pared a eso o sea compartimentación cero claro ahí está ahí está la fiscalización o la recepción final muchas veces se pasa por alto para sacarlo luego y lo otro que muchas veces se pasa se pasa plata por abajo si uno cumple tuve la oportunidad de hablar con gente que que ayer ahí y decirle lo siguiente decirle ¿sabes qué? entiendo que es un tema político pero el día que se te muera un bombero en zona franca yo te lo aseguro te lo aseguro te van a caer las siete placas juntas y te van a caer y no te van a poder defender o sea no es solo un tema de cuán cuán vivo puedas ser con las leyes aquí hay temas de por medio que tienen que ver con personas con la seguridad con la contaminación así que bueno esa es la libertad de poder hablar de tonteras de tu cliente el modo común de propagación del fuego de un edificio compartimentado es a través de las puertas abiertas escaleras pozos no cerrados penetraciones protegidas de barreras contra incendios espacios ocultos combustibles sin cortafuegos incluso edificios en construcción señores hay una norma nueva NFPA que son para los edificios en construcción se están quemando un montón de edificios en construcción NFPA ha desarrollado una norma específica para este tema el foco también puede extenderse bueno aquí estamos hablando de la compartimentación señores nosotros tenemos que poder ser capaces de identificar dentro de los sistemas constructivos de un incendio cuánto impacta esta conformación estructural a la dinámica de fuego como comprenderán hay temas de ventilación hay temas que tienen que ver con con la geometría del combustible algo importante cuando yo tengo un espacio imaginémonos una bodega una bodega 750 metros cuadrados una bodega no tan grande mediana 750 metros cuadrados un segundo un segundo perfecto 750 metros cuadrados la distribución espacial puede ser un cuadrado completo o puede estar distribuido en espacios tuve que ordenar mis ideas para decir lo que viene ahora y es básicamente lo siguiente esta bodega ¿cuál es la carga combustible de esta bodega de 750 metros cuadrados? lo que está almacenado al interior la bodega no tiene carga de combustible si si tiene depende de los materiales que esté construida la bodega a eso voy como dice Eduardo lógicamente hay un factor que depende de lo que vaya a guardar no es lo mismo guardar explosivos que guardar papel que guardar pesas de metal pero y a eso voy porque estamos hablando de sistemas constructivos existe un factor que tiene que ver con el contenido y un factor que tiene que ver con el continente cuando estamos hablando de combustibilidad ya y también es un tema del comportamiento de las estructuras en la mayoría de los edificios se puede encontrar espacios ocultos o espacios intersticiales de pronto una juntura sísmica estos espacios pueden generar mayores tasas de propagación de fuego y una duración prolongada ambos factores agravan el daño que se espera encontrar los espacios intersticiales se pueden identificar de muchas formas un espacio intersticial muchas veces está hecho como una juntura sísmica una juntura sísmica es un espacio que está destinado a que la se puedan mover las estructuras está relleno y a veces este relleno no cumple con la normativa en relación a protección contra incendios y se transforma en un espacio abierto y que lógicamente le va a pegar directo a la propagación del fuego diseño planificado en compartimentación o la condición tal como se construyó comparación disculpe diseño planificado en comparación con la condición de tal como se construyó y esto es lo que estábamos a hablar de cuánto modificar un espacio que ya está diseñado con un sistema de protección contra incendios cuánto impactar el investigador debe ser consciente que las especificaciones de plano y los dibujos esquemáticos del edificio preparados antes de la construcción no son siempre lo mismo me tocó en Perú en Perú me tocó ir a investigar un incendio en un cine en un mall y me pasaron planos que no tenían nada que ver con lo que estaba viendo entonces yo yo no soy un experto en planos pero al menos sé que ahí hay un pasillo con una puertita que da vuelta para allá y ahí no hay nada es así de simple el plano aquí vemos aquí en la cota no sé cuánto no 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 era así era cosas de que aquí hay una oficina y aquí no está así y es que cuando arrendaron el cine el cine les pasó un plano al mall pero con el tiempo el cine hizo miles de modificaciones y no no avisó ninguna cuando el investigador está comparando los planos originales con los planos de construcción y los planos de la construcción actual se debe estar se debe estar presente se debe prestar especial atención a la ubicación de los muros actuales y la construcción del cableado eléctrico actual ya que a menudo cambian sin permisos sin avisar y esto es algo importante que al menos nosotros lo enseñamos mucho cuando hacemos cuando formamos a los inspectores contra incendios los inspectores contra incendios son la gente que va a fiscalizar usted no puede fiscalizar un sistema contra incendios que no esté en un plano sino que va a fiscalizar tiene que estar en un plano tiene que haber memoria técnica plano curva de la bomba cálculo todo si no de qué me está hablando si no no tiene nada así que no se haga cargo de un sistema que no 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 está con planos me gustaría que alguno de ustedes cualquiera me ayude con un concepto me gustaría que me dijera qué es la ignitibilidad ignitibilidad o como le dicen los hermanos gringos la ignitibilidad porque no hay traducción en español eso es la capacidad de de no aprender algo como la virtud ignífuga no 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 es una locura más loca bueno al grano este concepto es nuevo y lo van a ver mucho 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 en todo lo que se viene ahora con UL con 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 los FA Trainer con todo ignitibilidad es un concepto que no existe en español y es una mezcla de las consecuencias para el ser humano entre calor toxicibilidad como comprenderán el factor de ignitibilidad se mide en las cosas que se arden para ver qué tanto afectan al ser humano en qué tan tóxico es cuánto calor generan qué tan rápido se quema es como todo junto ya es un concepto nuevo ojo con eso entonces el primer concepto que hay que manejar señores es ignitibilidad o sea de los sistemas constructivos tienen que cumplir parámetros de toxicibilidad toxicidad disculpen toxicidad de combustibilidad de combustibilidad de calor generado etcétera de ahí sigue inflamabilidad inercia térmica que es un concepto que ya vimos despacito suavemente después conductibilidad térmica o conductibilidad térmica toxicidad estado físico resistencia al calor orientación posición y ubicación alias geometría del combustible ocupación un cambio de la ocupación bueno esto ya lo vimos que tiene que ver con los cambios ocupacionales daños por explosión esto sí lo 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 quiero al menos enunciar la cantidad y naturaleza del daño en un edificio por una explosión también se ve afectada por el diseño estructural cuanto más fuerte sea la construcción de los muros y el confinamiento exterior o interior más podría resistir el edificio a los efectos de explosión de una baja presión o de un aumento lento de las tasas de presión por el contrario el daño más brusco o demoledor resultará de una explosión de alta presión o rápido aumento de presión de la tasa o rápido aumento de la tasa de presión ¿qué quiere decir esto? mientras más cerrado esté más resistencia va a prestar a una explosión de bajo orden porque no le va a hacer nada pero cuando hablamos de una explosión mediana a alto orden una compartimentación va a hacer que aumente la onda la onda de choque y la va a hacer aún más destructiva este es el principio de las bombas de tubo en una bomba de tubo se hace que la explosión se genere dentro de un tubo precisamente para generar este aguante de presión y una exacerbación de la energía liberada una explosión de bajo orden cuantas más ventanas puertas u otros respiraderos disponibles dentro de la estructura de confinamiento se sufrirán menos daños estructural nosotros hemos aprendido con los policías que desactivan bombas que cada vez que llegan a un lugar a hacer una inspección llegan abriendo ventanas puertas y todo precisamente por esto porque no quieren confinar ninguna energía quieren liberarla tipo de construcción cuando sea necesario el investigador de incendios debe obtener clasificaciones de tipo de la construcción esto depende de cada jurisdicción por ejemplo en Chile hay viviendas sociales recuerdo que alguna vez en Chile hubo una clasificación de las viviendas depende de cada jurisdicción construcciones no combustibles esto era un poco más extenso los invito a revisar este capítulo la construcción no combustible se utiliza principalmente en edificios comerciales industriales de almacenamiento de gran altura los principales componentes estructurales no puedes ver un rascacielo de madera no hay rascacielos de madera por este mismo principio las construcciones no combustibles pueden ser resistencia al fuego o no aunque todas las construcciones tienen cierta resistencia al fuego inherente conjuntos de construcciones o ensamblajes los ensamblajes se usan en esta guía pueden ser descritos como colección de componentes o como elementos estructurales para conformar una pared piso techo u otro los componentes pueden ser conjuntos como puertas que forman parte de la unidad completa más grande la forma en la que los ensamblajes reaccionan a un incendio a menudo influye en como el fuego crece porque lógicamente se van abriendo nuevos espacios y nuevas transferencias de calor y de presión el impacto de los sistemas pasivos de protección contra incendios en la investigación un investigador debe determinar si una medida pasiva de protección contra incendios falló si lo hizo porque ocurrió el daño podría deberse a problemas con el diseño del sistema incluido diseño yo he visto mucho fallas compartimentación como el tema de los cables lo he visto mucho también puede haber problemas con la construcción inicial en la aplicación de la protección como hablamos las construcciones durante la construcción del edificio hay muchos problemas de riesgo de fuego el análisis del daño de los sistemas también puede ayudar para el desarrollo del historial del crecimiento de fuego análisis daños estructurales conocimiento ahora vamos a ver seguimos lo pasivo conocimiento de la respuesta de un elemento estructural puede ayudar a determinar la gravedad la expansión conocer cuál es el tipo de resistencia también parámetros de diseños de instalación del sistema la simple identificación de la presencia de un sistema o componente pasivo de protección contra incendios es insuficiente en la evaluación de este sistema o componentes el investigador debe evaluar si cada sistema o componente tuvo un papel en la evolución del fuego solamente si puedo tirar un criterio al respecto parámetros de diseño e instalación si se determina que el sistema de protección pasiva contra incendios ha tenido un papel de la evolución del fuego se puede realizar un trabajo adicional para analizar más a fondo ese papel me ha tocado en el mall no funcionaron los sistemas contra incendios el cine tenía mangueras que tampoco funcionaron debería evaluarse documentarse y analizarse los materiales utilizados y los espesores de cada componente del sistema pasivo nosotros tenemos que registrar esto la última parte de un informe de investigación conlleva un comentario sobre los sistemas activos y pasivos documentación y recopilación de datos cuando cuando ojo que estoy solamente enunciando hay más lectura entre ellos cuando se determina que el sistema de protección pasiva contra incendios es un factor de la evolución del incendio se debe realizar documentación adicional esto que quiere decir pedir planos pedir memoria técnica pedir si estamos hablando de un sistema contra incendios cual fue los mantenimientos que se usaron compañeros cada cuánto tiempo se hace la prueba de una bomba contra incendios mínimo yo lo he visto una vez al mes por lo menos una vez al mes creo una vez a la semana compañero eso dice la norma dos cosas recuerde que las pruebas las bombas los sistemas tienen un sistema de retorno para hacer pruebas y esto es importante porque las pruebas no se hacen abriendo una manguera las pruebas no se hacen abriendo un sprinkler por ejemplo hay gente que dice oye pero si el agua del sistema está negra huele de hondo ya no importa deje la negrita si está negra significa que tiene bajo porcentaje de oxígeno me explico si si cambia el agua se va a oxidar más rápido así que así es así funciona nos falta el iluminado que dice oye bueno hagamos una prueba semanal y aprovechemos de regar los camiones el patio hagamos practiquemos con la brigada el sistema contra el incendio no es para practicar no señor ojo con eso documentación y recuperación de datos debería obtenerse examinar estudios permisos aplicables que puedan incluir en los permisos de construcción depende también mucho de la jurisdicción los permisos se pueden utilizar para determinar los alcances del trabajo presuntamente realizados me ha tocado sobre todo por ejemplo en ese fuego de la clínica de rehabilitación donde era un lugar tétrico sin ninguna protección contra incendios y con todos los permisos del mundo análisis puede haber numerosos códigos que analizar con el fin de realizar una evaluación completa como mínimo se debe revisar el código de construcción no hay código más importante que el código local siempre siempre cuando usted va a hablar de normas NFPA cuando usted va a hablar de ISO 9000 de ISO 18000 de ISO 23000 de OSHA 18000 todas parten hablando lo mismo primero cumpla la ley local después hablamos usted cumple la ley local estupendo hablemos además es posible que sea necesario revisar NFPA 101 señores código de seguridad humana determinación del origen y la causa el investigador deberá examinar todos los sistemas pasivos de protección contra incendios para determinar el efecto que tuvieron sobre el crecimiento y la propagación del fuego tanto los códigos de incendio como los de mantenimiento de la propiedad requieren que se mantengan los ensambles con clasificación de incendio para que resistan adecuadamente el paso del fuego y el humo señores esta parte es suya y esta vez la anoté para no olvidarme y esta es la lectura que necesito que ustedes hagan que es lo nuevo que trae esta guía que tiene que ver con los sistemas de calefacción usted va a leer esto 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 y esto y esto y esto todo el 10 hasta aquí ese es su trabajo autónomo conceptos claves de electricidad señores para tomar tierra derecha ya porque creo que también nos embalamos al día de hoy conceptos generales sobre corriente corriente superior a la nominal de un equipo con la capacidad de conductor puede producirse por sobrecarga puede o no corto circuito o falla o puesta tierra también puede producirse una sobre corriente corto circuito conexión anormal de baja resistencia entre conductores normales de un circuito cuya resistencia normalmente es mucho mayor esta situación podría esta situación produce sobre intensidad pero no es una sobre carga arco voltaico y corto circuito no es lo mismo el arco es lo luminoso el arco lo luminoso que estamos viendo señores NFPA nos invita a analizar un sistema eléctrico desde un sistema hidráulico para que quede claro por ejemplo en un sistema hidráulico la bomba es usada para generar presión necesaria para hacer que el agua se mueva a través de un sistema de tuberías la cantidad de presión hidráulica es expresada en bares o PCI ahora hagamos la comparación a un sistema eléctrico en un sistema eléctrico es un generador usado para crear esta presión eléctrica necesaria para que los electrones se muevan a través de los conductores mire la comparación tuberías conductores bomba generador y generar presión eléctrica llamada voltaje que es medida por un voltímetro aquí por ejemplo está la comparación la bomba el generador la diferencia de voltaje un interruptor es una válvula de esta manera NFPA explica muy claramente los sistemas eléctricos en un sistema de tubería las tuberías son los cables si los vamos a comparar cables o conductores la cantidad de agua es el caudal expresado en galones por minuto es medido por un medidor de flujo la cantidad de corriente se expresa en amper y es medida por un amperímetro y en esta tabla usted puede ver la comparación entre un sistema hidráulico y un sistema eléctrico cada comparación directa entre el sistema como comprenderá muchas veces los bomberos estamos más familiarizados con los sistemas a base de agua tipos de cable hay cables de todos los colores y sabores portes un cable gigantesco ahora cuál es el factor que determina la resistencia de este conductor resistencia al calor estamos hablando de temperatura el material depende de lo que esté hecho hay materiales que prestan más resistencia ¿qué prestará más resistencia? ¿un cable de cobre o un cable de aluminio? aluminio ¿el aluminio? y por eso se calienta más porque al ser un excelente transportador de de energía al cobre se tiende a calentarse menos si se utiliza dentro de los parámetros para los cuales está diseñado ojo con eso porque es inversamente proporcional qué tan largo es y el diámetro señores necesito hablarles de un término que es impedancia la impedancia es la capacidad que tiene un cable para para no generar calor en realidad ¿y por qué genera calor? genera calor porque puede llevar más energía de lo que está diseñado dependiendo del calibre dependiendo del porte es una medida internacional que la American Wear no sé cómo se pronuncia esta tontera AWG y que es inversamente proporcional a mayor número menor calibre a menor número mayor calibre incendios causados por energía eléctrica para que se produzca una ignición por fuerte eléctrica tiene que ocurrir lo siguiente señores atención con esto uno el cableado eléctrico equipamiento componentes debe tener energía eléctrica ya sea por cableado de entrada del edificio por un sistema de emergencia por una batería o por cualquier otra fuente que quiere decir esto que tenemos que cerciorarnos de que lugares tenía energía que el lugar que el artefacto si tenía energía recuerde que cuando los breakers bajan no tiene por qué haber energía allá adentro no es que ah yo dando vuelta un electrón ahí no nada que ver si baja el blowbreaker todo eso quedó desenergizado no 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 nunca he sabido de que un refrigerador descargue no porque no tiene no 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 tiene un acumulador de energía no tal vez un televisor antiguo tal tal vez tal vez discúlpeme yo si he visto televisores antiguos con un acumulador reaccionando bien bonito pero eso ya no hay ya no hay la fuente eléctrica debe haber producido suficiente calor aquí usted tiene que estudiar la fuente fue un corte mantenido fue un arco para prender el material combustible cercano al punto de origen sobrecalentamiento se produce cuando la corriente para la que ha sido desarrollado un conductor se excede se genera una gran cantidad de calor y se puede iniciar un incendio por cuatro causas exceso de corriente malas conexiones pérdida de aislante e inducción sobreconsumo cuando existe sobreconsumo de un conductor eléctrico se recalienta hasta su pérdida de aislación cuando pierde de aislación puede hacer un arco voltaico y si queda pegado genera y no tengo protección eléctrica porque apenas genero el arco la protección eléctrica tiene que funcionar para eso está diseñada si el domicilio no se encuentra protegido el accidente eléctrico va a propagarse por total por toda la instalación vamos a compartir unos videos específicos en el grupo que tienen que ver con fuegos eléctricos señores pregunta pregunta de oro estos cables fueron afectados por fuego o por un o por un incidente eléctrico un incidente eléctrico un incidente eléctrico ese es el efecto John falta información podría ser causa o consecuencia sí de acuerdo Eduardo puede ser causa o consecuencia pero estoy preguntando por este perlado ese perlado y esa forma que tiene el cable fue por fue por temperatura o fue por un tema eléctrico un tema eléctrico eléctrico la vista podría ser un tema eléctrico claro una falla los invito a dudar pero y yo quiero decirle que este cable puede quedar así por temperatura o por temas eléctricos por ambas razones si yo ya le dije que he visto acero negro derretido así que fácilmente podría encontrar por efecto fragua este una rareza pero puede ser el fuego puede alcanzar los mil veintiséis grados en un punto y generar este efecto es muy raro pero quiero dejarles muy en claro esto no es una constante si usted ve un perlado no lo no lo atribuye directamente como eléctrico puede ser eléctrico lo más probable ochenta por ciento noventa ochenta y cinco eh pero nunca pierda la adición y la posibilidad de que sea por calor ya antiguamente encontrábamos esto y el eléctrico Heriberto podría podría haber una algo una clave para para dilucidar si es eléctrico se pensó que esa clave era el microscopio de barrio no pero no lo es no yo creo que más que nada es ver la cantidad de artefactos que había en el circuito conectado al sistema es que eso hace el investigador compañero esa es nuestra pega por ahí le creo por ahí Heriberto pero que usted me venga a decir que la perlita esta significa eléctrico no si usted encuentra esta perlita y después me dice que aquí había una falla porque había usted hizo el cálculo y aquí realmente estaba mal calculado eso es otra cosa eso es miel sobre hojuela yo pues ya está master Heriberto buenas noches adelante señor buenas noches bueno acá hace bastante año atrás se quemó el famoso palacio historica si usted lo logró conocer ouch que lindo lugar y cuando los argumentos el punto origen se tomó como eléctrico estamos hablando hace bastante años atrás cuando aún acá tenía no conocida una Nes PPA pero tuvimos un gran apoyo que fue con el tema en la Ocar con Carabineros que pudimos tomar estos cables y Carabineros mediante el microscópico que tenían en una tele gigante pudimos darnos cuenta de todos los cortes que había tenido ese sistema eléctrico y estaban marcados como anillos o sea prácticamente venía con cortes hace más de 20 años el sistema y ahí nos mostraban nos decían miren cada anillo que tiene de corte y además tenían tres tipos sistemas eléctricos o sea cada año llegaba un dueño nuevo y le ampliaba le ampliaba pero yo me acuerdo que la gente que tiró abajo el microscopio de Barrío fueron los mismos Carabineros ellos hace un tiempo atrás hicieron un estudio con la Universidad Andrés Bello y lo publicaron y donde dicen exactamente esto y ojo adivina qué la NFPA dice lo mismo entonces si la NFPA dice lo mismo los Carabineros son los estudios son los mismos tenés que ser así es como que dale con que la gallina es como que está insistiendo en un punto que no tiene sentido y aquí tenemos que ser súper súper humildes y de nuevo comprender que los Carabineros no cachan mucho de investigación de incendios cachan mucho de criminalística pero ellos piensan que nosotros sabemos más es un problema es un problema compañero pero sí estoy de acuerdo de hecho se usaba mucho mucho el tema de cualquier color a ese microscopio de barrido pero después cachamos que así no se investiga que antes de llegar al microscopio como dijo el Claudio identificaste origen primero y después identificaste la fuente cachaste que el cable está mal hay otras otros datos los datos los datos te dicen que es eléctrico no tu intuición no que tú crees que el cable no no cachan es súper importante así que para mí era importante mostrar esto porque quería lograr esto quería lograr esto quería que quería que me digan esto precisamente para decirle hey cuidado los invito a revisar el NFPA ahí salen algunas fusiones que son muy finas muy parecidas entonces los invito a reflexionar sobre lo que acabamos de hablar señores electricidad estática ya para ir terminando generalidades para que se produzca ignición por una fuente de electricidad estática ah no esto de lo mismo de electricidad vamos a lo estático primero vamos a hablar de las condiciones necesarias para que se produzca una ignición por arco estático para que un arco estático se produzca una descarga que sea fuente de ignición competente debe cumplirse las cinco condiciones uno que exista un medio eficaz de generador de carga eléctrica basta una diferencia muy baja para generar una gran descarga es algo que he descubierto hace poco que yo pensé que había grandes diferencias no debe existir un medio para acumular y conservar cargas nosotros mismos nuestra ropa cualquier fluido cualquier grano que caiga etcétera hay un montón también le voy a mandar un video específico de eso debe haber una fuente de combustible en proporción adecuada con la energía mínima de la ignición si es un gas está frito el arco estático es fuente de combustible que debe coincidir en el lugar y el tiempo y en el espacio yo sé que suena extraño esto pero tiene que coincidir porque fuente con el combustible y con las proporciones electricidad estática y vamos a terminar con arc mapping hoy día vamos a hablar un poquito de arc mapping antes de terminar esto es un video donde un señor llega a pasar el trapito juancho llega juancho vas a pasar el trapito y no usó el trapo de pajo se salvó juancho estos contenedores son unas tonteras son una tontera de contenedores son súper débiles a la temperatura imagínate qué clase de material era el que estaba aquí guardado para arder de la forma que ardió entonces yo me pregunto algo tan explosivo tan 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 que reacciona de esta manera no debería estar guardado mejor mejor almacenado porque si ustedes se dan cuenta lo que ustedes ven acá es un trasvasije se dan cuenta que es un trasvasije que hay un tambor más grande ese tambor más grande esa es la forma no en el plástico entonces tenemos un problema porque la industria está usando estos beams muy común en los incendios lo estamos viendo muy común y cuando estas cosas están llenas de líquido combustible estamos perdidos se formó la explosión disculpa Heriberto por el gas que salía seguramente del tanque ¿cómo? seguramente se formó la explosión por el gas que salía desde el sí claro lo más probable en realidad hay que saber qué cosa era eso era una cuestión que la miráis feo y se prende si tú te das cuenta el hombre tiene un traje antiestática es un lugar como un laboratorio nos estamos hablando de cualquier no el hombre se salvó te das cuenta que se salvó de milagro apenas sale el hombre renuncia mañana pero fíjate en el rombo que tiene el tambor metálico tiene un rombo rojo con flama lo único que veo rojo aún no he podido determinar qué es lo que es y tampoco sé si es el el método adecuado para trasvasijar porque tú bien lo dices cuando tú haces esto volteas genera clasificación en una de esas deberías tener un sistema distinto no sé algo que genere menos gases o rellenar con nitrógeno hay un montón de opciones u otra otro difícil para despiche del gas por ejemplo bueno arc mapping señores ya para entrar en tierra final arc mapping técnica de levantamiento forense que consiste en mapear los arcos evidenciados en lugar en el lugar de un incendio señores yo lo he hecho muy poco muy poco pero no por eso no hay que decirlo esto está está cobrando una relevancia importante sobre todo en esta nueva versión de la guía el mapeo de arcos implica una serie de procedimientos en los que en los que se incluyen la identificación de arcos como se explica en el apartado nueve punto uno punto once punto uno primero es necesario vamos a a ver una imagen para explicarlo mejor por ejemplo acá ustedes ven se dan cuenta que este es un punto de origen está claro este es un punto de origen aquí entonces este fuego generó una columna térmica están viendo que golpea aquí arriba y aquí arriba hay cables estos son cables te dan cuenta estas largueros son cables entonces esta columna térmica que no tenía nada que ver con el sistema eléctrico empezó a generar cortos como muy bien decía Eduardo estos cortos no son causa son consecuencia no son causa del fuego pero el fuego la columna térmica debilitó el aislante y se produjeron estos cortos como comprenderán para que yo haga mapeo de arcos la casa tiene que quedar así como 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 casi intacta los quiero ver haciendo un mapeo de arco en una media agua en Chile es complicado tal vez en una industria donde tengo líneas definidas aquí complicado bueno usted tiene que tener este escenario y que es lo que queda lo que queda es esto usted está viendo el punto de de origen y luego el mapeo de arco que es la identificación de donde se produjeron los arcos regularmente los arcos usted los va a encontrar alrededor del punto de origen de manera natural y se mapean de esta manera los identifica y les pone un lacito se da cuenta que tiene como un lacito anaranjado lacito anaranjado foto ya queda bacán cuando lo hace bien queda bacán cuando lo hace bien se ve bien en su informe siempre y cuando sirva para algo no ponga algo que no sirva y apoye su su exposición señores hoy día también nos fuimos en volar hoy día hemos visto sistemas constructivos electricidad varias cosas varias varias cosas también le dejamos tarea para la casa y como siempre les agradezco y dejo el micrófono abierto para que podamos comentar preguntar voy a decir ya cállate una vez buenas noches muy buenas noches primero pues agradecerle que nos transmita sus conocimientos yo he visto con gran satisfacción que no se reserva nada y eso pues para mí es grato porque así se aprende no ir a un curso donde pues nada más te dan una embarradita aquí me queda bastante claro lo que habíamos comentado en la tarde por teléfono se la dediqué a usted se la dediqué a usted queda cerrado lo único que ojalá tuvieran ahí la persona subiera las fotos que hicieron con el microscopio electrónico de barrido eso pues daría todavía más sería genial ojalá lo pueda compartir el compañero y si no puede yo también me comprometo a subir material respectivo ojalá este estudio donde se compara el microscopio donde básicamente dicen es tan pequeña la diferencia que más importante es la historia que el microscopio eso sí doctor muchísimas gracias muchas gracias por sus palabras de este curso un gustazo muchas gracias por sus palabras y si lamentablemente tengo ese drama que tengo problemas de filtro importante y a todos mis compañeros pues decirles buenas noches y que descansen ojo quiero decir que el doctor Navarro trabaja para la la fiscalía de México cierto así es y nada le agradezco que ustedes entiendo que su hijo también nos está siguiendo este curso si más bien estamos como peritos autorizados por el consejo de la judicatura federal como estatal fiscalía ya no ah verdad que cambiaron algunas cosas yo en mil novecientos ochenta empecé con la setenta y ocho empecé con la creación aquí en Jalisco de los servicios periciales después ochenta y tres en el estado de México y así pero ya dejé las fiscalías de plano y ahora estoy aparte como miembro de la junta de gobierno del instituto jalisciense de ciencias forenses porque es un organismo público descentralizado acá en Jalisco y lo rige no el director sino la junta de gobierno que está constituido por voy a ser breve por el secretario de gobierno para hacer la oreja directa del gobernador el de finanzas el de policía asiste fiscalía para exponer sus problemas derechos humanos etcétera somos once y ahí estoy yo y de de sustituto hasta mi hijo y bueno pues ambos estamos encantadísimos con su exposición yo agradecido que nos acompañe y de verdad estoy seguro que vamos a poder hacer clinch y desarrollar algunas cosas para nosotros para ustedes para los hermanos en México en relación a los temas que desarrollamos como ONG en el de Dautaro sería un privilegio si le digo y he aprendido mucho a pesar de que mi primera intervención de un incendio fue en 1980 que ya esto ya data 41 años mejor nos saltamos un año le restamos uno para no decir 41 y entonces de veras que he aprendido mucho con usted le agradezco le agradezco para mi es súper importante yo vengo también de una escuela antigua bellamente antigua y he aprendido un montón y la filosofía aquí es compartir enseñar y tener linda competencia linda y sana competencia por el bien de lo que hacemos finalmente que es cuidar a la gente gracias gracias a ustedes señores creo que estamos muchísimas gracias profesor buenas noches buenas noches a los compañeros don Nelson saludos a Zahí la bella un gusto en su nombre profesor muchas gracias por todo y me sumo a las primeras palabras del doctor que habló anteriormente agradecido de sus conocimientos de la forma de entregar sus conocimientos aparte del dinamismo con que lo hace muchas gracias muchas gracias de verdad colegas muy buenas noches muchas gracias por acompañarnos buenas noches